Buenos días, me invade una profunda emoción, tan grande como la satisfacción que tengo por recibir a este hermoso grupo de jóvenes y sus profesores, por contar con el aval y la confianza de una organización internacional que desde hace más de 20 años viene organizando en distintos países del mundo estos eventos de ciencia y tecnología. Estoy muy contento de recibirlos y ser como intendente, representante de todo mi pueblo de Relicó, recibirlos en casa. Muchas gracias por todos los que también se han esforzado para que hoy esto sea una realidad. Imagínense ustedes que empieza como una idea y hay que construirla hasta llegar a este punto de encuentro. ¿Y cómo no sentirse entonces contento viendo que este hermoso centro de convención está colmado de jóvenes que han venido de distintos lugares del mundo, también de la Argentina, por supuesto el orgullo con los jóvenes nuestros, sus profesores, las instituciones que permanentemente los educan y los estimulan. Y ver estas instalaciones colmadas que también empezó como un sueño hace varios años que decíamos Relicó tiene que tener un lugar con las características de ser receptivo de eventos internacionales. Nos atrevimos a pensar más allá del tamaño del pueblo, a pensar en grande aunque sea un pueblo chico. A pensar que algún día íbamos a tener lo que se está logrando, una fuerza de convocatoria y confianza internacional para que acá se esté desarrollando este tipo de encuentro. ¿Cómo entonces no sentirme contento? Y la verdad que este evento de ciencia y tecnología es para toda la comunidad porque a veces en el ambiente científico queda en ese ámbito, en el científico. O puede quedar en las aulas. Pero esta prestigiosa organización internacional, la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Sola sí, por ahí la podrán ver en publicidad es la que pretende llevar a cada uno de los habitantes de los distintos lugares es decir, transformar a la ciencia y la tecnología en algo cerca de la sociedad, de nuestra comunidad. O sea que los eventos que van a empezar hoy en la tarde, en que la organización hoy por la mañana hoy, mañana, el fin de semana, es para toda la gente. Con lo cual los invito a cada uno de ustedes a multiplicar esta iniciativa y a invitar a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Tiene que ser una fiesta. Quienes se ocupan de superarse a sí mismos y de agregarles ciencia y conocimiento que son quienes van a participar de manera directa sientan el calor y la presencia y el respaldo de la gente de Relicó y de la zona. Y mucho de eso depende del compromiso que asumamos hoy, los que estamos acá para salir acá y invitar. Quiero también plantear que este tipo de eventos jerarquiza a La Pampa. Jerarquiza, por supuesto, a Relicó. Jerarquiza a La Pampa y jerarquiza a La Argentina. Es la segunda vez que se hace Infomatrix en la Argentina. La primera vez se hizo en general, acá, perdón, el ingeniero Luigi. Un pueblo también chiquito. Confiaron en nosotros, los pampeanos. Ahí se hizo y salió exitosa. La segunda vez se hace acá en Relicó. Pero le agregamos por primera vez Robomatrix. un campeonato de robótica, un torneo de robótica. Imagínense ustedes entonces la amplitud del mundo del conocimiento que quiere llegar a cada uno de nosotros de una manera solidaria, comprometida, simpática. Necesitamos empatía y compromiso. También quiero manifestarles mi gran satisfacción y orgullo por quienes nos han representado en otras oportunidades. que tuvimos el honor de verlos portando nuestra bandera nacional representando a Relicó por la escuela EPET número 6 cuyo director hoy se encuentra acá, Claudito Garens. Y también por el Colegio Bustralen que han ido a México y han ido a Chile. y nos dejaron allá y nomás aquí para entera satisfacción nuestra, para todos aquellos que dicen que desde los lugares chicos no pueden salir frutos grandes. hay que sembrar. Hay mucha gente que en silencio viene sembrando y hoy es tiempo de cosecha pero sin descuidar las futuras siembras. También es un momento de estímulo porque acá hay proyección, hay futuro, hay oportunidades, hay jóvenes con compromiso y eso hace pensar que lo que viene es mejor y lo tenemos acá. Hoy con sede en Relicó. Quiero ya para finalizar manifestar que para nuestra comunidad porque así la llamamos comunidad tenemos en común y en unidad los problemas a resolver y los recursos para resolverlos. Entre ellos el ser humano es parte de ese recurso. Que nadie se haga distraído que los necesitamos a todos. Y agradecer y agradecer profundamente a Fernando que ya hemos tenido una reunión Zoom muy linda, muy clara y simpática. Por supuesto cómo no agradecerles a quienes desde la Argentina están trabajando desde hace mucho tiempo para que este sea una realidad. A Lucas, a Marco, a Verónica y a todos aquellos que hicieron esto posible. Latinoamérica nos une por varias cosas. Yo agrego Iberoamérica porque también está Brasil que no pudo venir junto con Ecuador por este problema de los aviones. pero si no también tendríamos delegación brasilera y tendríamos delegación ecuatoriana. La boliviana está llegando. Si estamos hablando de Iberoamérica y un profe de Colombia que viene hoy también. Imagínense ustedes, nos une un territorio, el continente americano. Nos unen historias comunes. Nos une el deporte. A veces nos desune. Según el resultado. Pero ¿alguien pensaba que nos puede unir la ciencia y la tecnología? Cuando se ve algo tan lejos, tan solo para los superilustrados, inteligentes y esto está demostrándose que quien quiere puede. Tenemos profesores de altísimo nivel, instituciones de altísimo nivel una organización institucional que facilita el encuentro y por supuesto también el intercambio de conocimientos usando la tecnología. Entonces, si nos une tantas cosas, ¿cómo desaprovecharlas? Depende de la voluntad de cada uno de nosotros de hacer posible estas realidades. Tracemos los sueños como esto empezó hace 22 años y esforcémonos para alcanzarlo. No tengo la menor duda que vamos para adelante y nos vamos a sorprender en un par de años no muy lejano. Muchísimas gracias por su presencia, a disfrutar de esto y bienvenidos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!